Entre los versos, entre los libros, sobre la mente... Qué gusto tener para Mariela TV y también para Revista Mariela Gloria Salto. Es una mujer que realmente ha dado ejemplos de trabajo. Mi querida Gloria, qué maravilla tenerla acá. Cuénteme por favor, ¿cuál fue el detonante de su éxito, a su parecer? ¿Qué fue lo que le hizo tener tanto éxito como tiene ahora? Ay, la verdad que tanto éxito que me ha dado Dios en esta vida es... Ni yo mismo lo comprendo cómo fue el éxito para mí. ¿En serio? ¿No lo comprendes? ¿Por qué? Porque me siento igualito como cuando empecé y veo que ahora soy un éxito a nivel del comercio. Pero a nivel de Dios sigo siendo la misma, igual. Increíble cómo uno puede manejarte de esa manera, ¿no? O sea, ser tú y tener tanto éxito. Así es, no sé, no lo entiendo yo mismo, pero me siento feliz. ¿Eso tiene que ver con tu corazón noble? Será. Será. Claro, ¿y dónde comenzaste? En el portal de Tía. ¿En el portal de Tía? En el portal del almacén de Tía. Ok, ¿y ahí vendías tus cuadernitos? Ahí comenzamos a vender cuadernitos con mi hermano, sí. ¿Y luego cuando le dijiste a tu hermano, óyeme, vendamos más? Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo era eso. ¿Y dónde te fuiste expandiendo? ¿Qué vendiste después? Lo que te digo ahorita es cosmético. Ya le dije, esmalte, ñaño, vendamos esmaltes porque me gustaba cuando él iba por la bahía. Le decía, veía, me enamoraba y yo le decía, ¿y por qué no compramos esto? Y mi hermano decía, no, mejor vendamos pasta, leche condensada, cepillos de dientes y fundas. Y las limas de uñas. Ya. Entonces yo dije, ya si tenemos limas, ¿por qué no compramos tijeritas, los alicates? Y así, haciendo el complemento para poder tener todo surtido. O sea, tú cambiabas de cuadra nada más, traías las cosas de allá acá. De la bahía, de la bahía. Por eso te digo, claro. Sabía un poquito más aga y le ponías unos sucres más. Así es, la ganancia pues tiene que ser. ¡Claro! Pero te imagino también que era porque tú ya tenías como arte para vender y la gente te buscaba. Así es, me buscaba y así me daba emoción cuando me buscaban y darle la satisfacción al cliente porque él es que me hacía la emoción de tener todo. Porque decía, ¿y a dónde hay limas de uñas? Y pero quiero la de fierrito, no quiero la de cartón. Nosotros vendíamos la lima de cartón que era cinco a un sucre. Ya. Entonces la gente quería limitas ya de mejor calidad. ¿Y si la ibas a buscar y le traías? Yo no, yo tenía esto de que tenía clientes y decían que viajaban a Nueva York. Así yo les enamoraba y decía, ¿qué no me puedes traer una docenita de esto, una docenita de lo otro, una docenita de lo otro? Y me traían. Ah, no te creo. Acá del Brasil me traían así. ¿Y fuiste surtiendo tu lugar? Surtiendo, surtiendo, surtiendo y nunca viajé, nunca viajé porque después ya cuando fui creciendo, me decían, ¿por qué no viajo? ¿Por qué no traigo una marca mía misma? ¿Por qué? Pero lamentablemente yo decía, pierdo de ir allá. ¿Cuántos días pierdo? ¿Y qué pierdo acá? Y no quería nunca moverme del negocio. ¿Y tú estás ahí en el negocio todos los días desde que comenzaste, Gloria? Desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche. ¿Cuántos años desde que pusiste tu puesto frente a tía? A ver. ¿De eso cuánto tiempo? Frente a tía desde la edad que yo tuve once años. No, no, tú me estás mintiendo. No, puedo porque mentir. Once, no, ya no. Once años. Es decir, ¿no? Sí, de la edad me estás diciendo, de mi edad. Claro, claro. ¿Desde once años comenzaste a trabajar allí? Sí. ¿Y tu ñaño cuántos años tenía? Mi hermano ya tenía el 14 años, él era mayor que mí. ¿Y tus papás qué decían? Ellos nunca, nunca me dejaban trabajar porque decían que las niñas, como siempre, de la época nuestra, los niños, las niñas no trabajaban. ¿No te escapabas para trabajar? No, pedía permiso. Yo le robaba a mi mamá para que me saque mi hermano a trabajar y salir con él y entrar con él a la casa. Eso era lo único que yo le pedí a mi mamá, que yo no iba a salir sola porque mi mamá decía, los niños no trabajan, a lo menos tú eres mujerecita, tú sabes tantas cosas que hay en la calle, no. Yo le digo, mami, si yo voy con mi hermano, mi hermano me lleva y él me trae. Y ese fue el acuerdo de mi mamá para dejarme salir a trabajar. Ay, no te puedo creer que fue tu vida. Y fue avanzando durante, ¿cuánto tiempo hasta que tú ya te abriste tu propio local? Ya abrí mi propio local, ya cuando ya el tiempo pasó, ya me hice el compromiso, tuve mi hija, ahora sí ya me hice libre. Entonces que tú seguiste más o menos unos siete años con un puestito frente a tía. Frente a tía y todo lo que yo trabajaba era para mis padres, con mi hermano, todo lo que era el negocio, la ganancia, era mi mamá y mi papá. Cuando ya nos hicimos ya independientes, los dos, le dije a mi hermano, ñaño, ¿por qué ya tenemos compromisos, tú también? Y mi hermano dijo que no, que él no iba a trabajar así porque le daba miedo pagar arriendo, impuestos y tanta cosa. Entonces me dijo, no, ñaño, si tú quieres, ándate tú sola. Yo no. ¿Y qué se hizo tu hermana? Mi hermano siguió trabajando así, informal, así, y yo ya me puse formal. ¿Y ahora dónde está él? Él se fue a Nueva York. Le salió los papeles. Como tenemos una hermana allá, ella le hizo los papeles, todo, y le salió de residencia y él vive allá. Claro. Y ahora cuando regrese y ve que no le salga por todos lados, ¿está aquí? No, él no dice nada, está bien, ñaña, fue tu bendición de Dios y te salió tú la lotería, está bien, no me aparto. Claro, exactamente. Sí. Bueno, entonces cuando tú ya te hiciste de compromiso, abriste un local. Ya abrí el primer local. ¿Y tu esposo te apoyó? Claro, en el principio, pero ya después ya no. ¿Por qué? No sé, en este caso, las mujeres que trabajamos no somos bien vistas por los maridos, algunos. ¿Por qué? Porque vi en él la forma de que no tenía la paciencia, no tenía conmigo más que nada, que yo tenía que madrugar, tenía que ir, tenía que ir a ver a los bebés, no me daba tiempo. Le decía que me ayudara, en este caso, porque yo era la que hacía la plata, más que nada. ¿Y él no hacía la plata? Claro, hacía cuando podía y cuando no podía, aquí mantenía. Exacto. O sea, que tú te acostumbraste a manejar absolutamente todo, ¿no? Increíble. ¿Y eso te ha gustado? Me ha gustado hasta la fecha de hoy. Me ha gustado sin hacerle daño a nadie, pero Dios me ha dado esa de que quedarme soltera, que estar con mis hijos, en este caso los terminé de criar yo sola. ¿Con cuántos hijos te quedaste? Tres. Solo me has tenido un esposo. Tuve dos compromisos. Ya, y después te volviste a casar. Sí. ¿Y el segundo qué le pasó? Así mismo, no le gustó. ¿Lo mismo? Caray, ¿y cuánto tiempo estuviste con el primero, Gloria? La edad de mi hijo Ronald cuando se quedó ya con 11 años. Ok. ¿Y luego te casaste y tuviste dos hijos más? No, ya ahí me separé, no tuve hijos más y me quedé así. Ya, o sea, los primeros, ¿los tus hijos? Dos niñas son de un compromiso y el otro varón del otro compromiso. Ok. ¿Y ya cuando te separaste, qué edad? ¿Cuántos años tenías cuando te separaste? A ver, me pones a hacer cuenta ahorita. No, no, no. Que tú eres buena para hacer cuenta. Ahora, ¿en qué momento fue la expansión de Gloria Saltos? Porque, pues, en los 80 nació, luego, claro, chiquito, pero nació. De los 90 se expandió. ¿En qué momento fue el boom de lo que ha sido de Gloria Saltos? Él dice el refrán que no hay mal que por bien no venga. Ya, ¿qué pasó? Hubo la batida de los municipales, no dejaban trabajar y así hizo el centro comercial de la regeneración urbana. Hubo tantas cosas, cambios, que no había. Por nada del mundo que se conseguía permiso. Por nadie para poder seguir trabajando en un portal de pie. Claro. Entonces, en ese entonces, el señor dueño que en paz descansa, el señor Sandivias, de la joyera Emperador, que era ahí donde fue mi primer local, él me llamó y me dice, Gloria, quiero hablar contigo. Y yo me asusté y dije, ¿qué pasó? Y me dice, mira, yo estoy por quebrar, yo quiero ya cerrar y el negocio no me da. ¿Qué te parece si yo te vendo local? Y yo me arrego, me vende, ¿y con qué no te lo voy a pagar? No, mija, esto es así. Yo todavía es el derecho de llave. Tú sigue pagando el arriendo para que no te subas, te siguen el mismo valor. 80 mil super mensuales. ¿Y eso era bastante? En ese tiempo era bastante. ¿En qué época era esa? En el 87. Ok, ok. ¿Y entonces? Entonces, él me dijo así, Gloria, sigue trabajando. Yo te ayudo para que el mismo dueño de casa te dé, porque sabe quién eres y te conozco. Así, él habló por mí y me dio. Pero yo digo, ¿y ahora? ¿Con qué lo lleno? Tenía la satisfacción que me conocía la gente, me daba crédito, no había problema. Pero para remodelación. ¿Y el sujeto de crédito? Bueno, ¿y entonces? Para remodelación, comprar las vitrinas, hacer la adecuación como debe ser de una joyería a un vasal. Ya. Era bastante diferencia. Entonces, yo dije, ¿qué hago? Dios mío, ¿dónde saco dinero? ¿Dónde, cómo? No, mercadería me daba, pero el dinero efectivo no. Claro, claro. Entonces, así hablé con una amiga que trabaja en el Banco del Pacífico. Entonces, me dice, pero acércate, a ver si te dan un préstamo, le dices y a ver qué te dicen. Y entonces, yo nerviosa, dije, uy, no, pero el que no se arriesga no sabe cruzar el río. Claro, exacto. Entonces, me fui, entonces a lo que yo llego, me dice, ya llegó, llegó el ingeniero Soto, que todavía vive y estaba el señor laneado. Ya. Entonces, ella me hace pasar, me dice, entra, dice, entra, para que a ver, entonces ahí el ingeniero me dice, ¿cómo así estás? ¿Qué estás haciendo? No, le digo, no, a ver si me pueden ayudar un, para que me otorgue un préstamo. Y se ve rí y se miraba con el otro y yo, qué vergüenza, decía, porque el señor me conocía, porque yo le vendía las peinillas, pues cuando pasaba de mañanita. Pero para eso, mi amiga ya le había contado. Pero, ¿qué es lo que está pacífico? Ya, y entonces, entonces yo nerviosa, pues yo no sabía, y dice, bueno, ¿qué va a hacer? Y entonces, entonces, él me dice, ¿y cómo piensas pagar? Y yo digo, yo sí le voy a pagar porque yo tengo un... Con peinillas. No se ponen que yo le doy su peinilla, con canje. Y entonces, ellos confiaron en mí y ellos hablaron y hablaron de contrato a firma, un préstamo a firma, no sé cómo lo harían ellos. Y me hicieron, ¿y cuánto era? Dos millones de azucar. Ya, tú te querías morir, pues dos millones... Dios mío, si me va mal, ¿de dónde saco dos millones de azucar? Uy, pero yo le pedí a Dios, yo le pedí a Dios, Diosito, tú me estás poniendo en camino fácil, es porque va a vivir bien. Entonces, si me fuera difícil algo, porque ya sé que es dura, no puede hacer. Entonces, con eso comencé, con los dos millones de azucar y ahí a remodelar y a trabajar y he seguido hasta ahora. Y te dio, y te dio. Y la gente llegaba en cantidad. Oye, en ese tiempo, era mi primer local, nadie tenía así el surtido como yo lo tenía, porque yo cuando lo metí, metí de todo. Ese es tu éxito, los surtidos que es el local. Yo creo que ese es el asunto, ¿no? Sí, desde España me mandan a ver mercadería, que le mandan la yodora, que el lápiz de ceja, que el delineador, lucetti, tantas cosas. Un papelito a las clientes mías desde allá, que ellas están usando ese, que no cambian por nada el mundo. Y tú eres de las que te vas y te dejes los surtidos y los traes. O sea, tú eres la que escoge la mercadería. ¿Todavía? Todavía, proveedores que me traen, así me traen, soy el... Claro, pero no debe ser fácil introducir nuevas cosas. O sea, tú ya sabes lo que gusta, pero introducir nuevos productos, ¿te arriesgas mucho en el momento de comercializar? Cuando me gusta, yo sí me arriesgo. O sea, ¿es lo que a ti te gusta? Sí. Ajá. Lo que a mí me gusta. Hay proveedores que me dicen, pero doña Gloria, ¿por qué no? No, no me traen, no me gustan, no sé. Pero haga la prueba, aunque sea, se lo dejo con signación. Se lo vende bien y dicen, no, 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 yo no hago esos trabajos. Si yo compro es para vender, no para tenerlo y devolverlo después. Claro. ¿Y cómo te va? ¿Y tu olfato te sirve? O sea, lo que a ti te gusta se vende. Claro. Y lo que te dan supuestamente con signación no se vende. Así es. O sea, que tienes realmente, naciste para eso, Gloria. ¿Qué recomiendas a la gente? Bueno, yo recomiendo hoy en el día a las mujeres, como yo, que todavía hay mujeres que son, en mi palabra, vulgarmente decirlo, flojas. ¿Por qué flojas? Porque les da miedo. A mí me dicen, Gloria, me dieron la jubilación, me dijeron, pero no sé qué negocio poner, ¿qué hago, Gloria? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Ayúdame. Yo les he dado iniciativas así. Que emprendan. Que emprendan. Mira, si vas a poner este negocio, ya está. Así sea que te pongan la competencia. Así sea, pero yo, como sé que no está al lado mío, está por su casa, que es su basarcito, todo. Y yo mismo le provejo, yo mismo le vende. Entonces, yo mismo le vende. ¡Ah! ¡Ayúdame con hilo! Claro. O sea, tú ponte tu basarcito, pero yo te vendo. Yo te aconsejo, pero yo te vendo. No, ella misma me dice, para que tú mismo me vendas y me descrito, me ayudes para seguir adelante. Ajá. Y tú le dices, esto está protetudido, esto no. Hay cosas así que le digo, bueno, por esa zona no vas a vender esto. Esto no te va por tu local. Claro. Tienes que ser por aquí, empezar por esto, el otro, el otro. Y así, las asesoro sin ningún costo por ayudarlas y que sepan que tienen que tener voluntad más que nada y amor para poder salir de mí si quieren ser comerciantes. Porque hay muchas personas que tienen dinero, no saben qué hacer y no tienen el espíritu, esa emoción. Del comercio, ¿no? Claro. Y eso tiene que ser una emoción. O sea, que cuando te salga una venta, tú estés contentísima, ¿no? Y eso no le pasa a todo el mundo. Así es. Eso no le pasa a todo el mundo. Pero bueno, ¿y ahora cuántos nietos tienes y de qué manera disfrutas la vida? Porque la disfrutas realmente, o sea, con tanto trabajo, igual la disfrutas. Sí, sí lo estoy disfrutando ahora porque ya dije, Dios, ayúdame. Incluso quiero entregarme más a Dios, estar a Él porque Él me ha dado todo y yo qué le doy. Exacto. Tienes que hablar de tu tiempo, ¿no? Así es. El tiempo que es valioso, tengo que dárselo a Él, ver a dónde yo ayudo, cómo ayudo y me siento feliz así viendo. ¿Y cuántos nietos tienes? Ocho. ¿Ocho nietos? Dios mío, ya tienes bastantitos, ¿no? Sí. Y todos son ingredientes tuyos, todos están contigo, todos van a heredar. Mira, Rola, todos van a heredar. ¿Has hecho testamento? ¿Cuánto plata tiene en el banco? ¿A quién le dejaré esta fortuna? A mi pitu. ¿A quién es tu pitu? Mi perrito. Marajado a todos los hijos y nietos. Chao, chao. Muy bien. A ver, dame cinco. A ver, ¿cuáles son? Ahí. Yo creo que la gente tiene que hacer su propio billete. Claro, no está la esperanza de nadie. Pero tú tienes hijos, o por lo menos de lo que yo soy de Ronald, que te ayudan muchísimo, sobre todo en este tiempo cambiante del comercio. Claro. Que ahora se ven otras cosas. Así es, esa es la innovación que él ha hecho, y está, y como le digo, mijo, yo ya voy a bajar, tú tienes que ir de su vida. Claro. Entonces ya yo le he dado para que él avance. Se siente, se avance. ¿Cuántos locales tienes, Gloria? En 29. ¿Tienes 29 locales en el Ecuador entero? Sí. Dios mío. ¿Cuánto fue tu tiempo de mayor expansión? ¿Entre qué año y qué año? Estos tres años últimos. Sí. ¿Por qué? Porque está Rony ya de lleno en el negocio. Yo antes estaba sola. Ahora ya él está. Claro que él está todo el chiquito, pero no ha tomado esa iniciativa. O sea, ya me siento confiada en él porque él es el que ya toma la iniciativa ya realmente y ya lo dejo, es el que lo hago. Claro. Porque antes yo era un poquito más conservadora, con miedo, con temor, pero ya tengo una fuerza ya. Claro. Ahora yo te puedo preguntar, si tú pudieras tomar a alguien que fue esa persona que fue como quien dice, una pieza muy importante para tu éxito, ¿a quién lo reía? A una comadre linda que tengo. ¿A quién? María Eugenia de Nieto. Ok. ¿Por qué? Porque ella fue mi iniciativa, fue la que me ayudó, la que me dio siempre las garantías que en cualquier cosa de algo, préstamo, alguna cosa, siempre ella estaba adelante. Así. En cualquier... O sea, no solamente el banco, sino también teniendo... Claro, es que como el banco era una forma de efectivo, había una empresa que, como yo digo, quería seguir, seguir empresas que no me conocían. Entonces, como siempre, pedían solicitudes. Ya. Entonces, sí, referencias. Referencias y todo, y ella era la que me... Ah, no, porque ella siempre te apoyó. Sí. Entonces, el trabajo es la clave en tu vida y la emoción de que cada venta sea para ti un éxito. Sí. Increíble. Y aunque tú no creas, yo estoy bien, normal, me da gusto. A veces me preguntan, ¿y la dueña? Le digo, no, no se encuentra aquí. Y me dicen, mire, ya estás viajando, claro, tomas de plata. Ya le estás viajando. Sí, le voy a traer la novedad. Mira que salta, entonces, no se ha traer la rabita María María. Para ver, la verdad que te ha invitado a cada gloria. Gracias. Que te bendiga y también que obviamente, pues, te entreguen a Dios que realmente ha sido, como tú dices, el artífice de todos. Así es, como si quieres, gracias. Gracias.